Bienvenido a un nuevo vídeo de Sun on the Forest y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer una trampa de resorte Y bueno, aquí está Kelvin tocándose los huevos Virginia por allí traéndome palos Siempre y bueno, vamos a soltar que me suelte el palo aquí porque me va a venir bastante bien Muchas gracias Virginia, así me gusta, que me ayude Bueno pues, para hacer la trampa la voy a hacer por ejemplo aquí un poquito más adelante Fijaros que tengo varias trampas Allí ha caído un ciervo el pobre Vale, aquí ha caído un ciervo Vamos a hacer esta trampa justamente por aquí, esto parece, vamos la hostia, tengo todo lleno de trampas Bueno abrimos el manual básico de instrucciones y nos vamos al último apartado Y aquí en el último apartado nos vamos al apartado justamente 3 A la página 3 como quiera llamarlo Y aquí nos vamos donde pone trampa de resorte En este caso voy a poner la trampa por ejemplo aquí Voy a ponerlo, necesitamos palo, un caparazón de tortuga Que no lo tengo, en serio no tengo caparazón de tortuga ninguno Voy a intentar ver si pillo alguna, algún caparazón de tortuga por aquí Voy a cogerme una, no tengo caparazón de tortuga en serio Aquí debería haber alguna tortuga Vale, vamos a reventarla, hija de puta Vale, este ya está reventado, lo siento tortuga pero te necesitabas una trampa Vale, ya tengo el caparazón de tortuga, tengo la cabeza, lo tengo todo ya Vale, si lo tengo todo Y ahora vamos a colocar lo que nos queda Esto era por aquí, vale, por aquí Vamos a colocar aquí esto, 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 lo que nos queda Necesitamos también 4 palos Pensaba que tenía palos pero no tengo Y aquí había un ciervo antes, no sé No sé por qué ha desaparecido pero bueno Vamos a coger aquí la palo Necesitamos 4 palitos, a ver si pillamos Vale, voy a coger este árbol naranja que se ve allí Porque ese árbol naranja suele dar más palos que los demás O sea, más palos que los demás Vale, vamos a pillar por aquí esto A ver si pillamos 6 palos Por aquí otro Por aquí pillamos otro más Vale, ya tenemos los 6 palos cogidos En este caso necesitamos 4 Pero bueno, ya tengo 6 Por si necesito más Y la trampa estaba justamente por allí Aquí Virginia, vale Pensaba que me traía algo, no Colocamos ya los palitos que nos quedan Y ya estaría la trampa totalmente hecha Y bueno, pues Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós